Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video tag que se llama Si yo fuera un perfume. Este video viene en colaboración con Eloisa de su canal Eloisa Montes de Oca TV y con Patty Reos de su canal Vistiendo Aromas. En la cajita de descripción estará el link directo a sus videos para que vayan y le den mucho cariño a mi parte. Pero yo estoy tan segura que ya están suscritas y suscritos a sus canales, tanto de Patty Reos que ya es de la vieja escuela. Ya tiene una colección inmensa de fragancias y tiene unas reseñas de todos. Y Eloisa que igual, de verdad una colección súper vintage y súper buena que tiene, se las recomiendo a las dos. Les mando muchos, muchos besos y abrazos. Muchísimas gracias por la colaboración. Bueno, oigan, estas preguntas las hice desde, bueno, mejor dicho, este tag lo hice desde diciembre porque me dio curiosidad. No sé, ya era mi último mes de comprar fragancias, o sea, que ya me tenía que poner un stop. Entonces yo indagué qué notas quería, ya eran los últimos perfumes que yo iba a comprar y quería saber qué quería. O sea, las notas, que sí, la fragancia, qué quería y qué oliera. Y se me vinieron a la mente estas preguntas. Y vamos a empezar con la número uno. No, a ver, es que se me medio pierde. Aquí está. Vamos a empezar con la número uno que dice, ¿qué nombre pondría en una fragancia? O sea, miren, yo soy muy mala, mala, mala en cuestiones de títulos. De hecho, como lo pueden ver en los títulos de mis videos, son muy básicos. O sea, de reseña, tal. Nombre, tal. Top, tal. O sea, no tengo tanta imaginación y siempre cuando hago una creación mía o un invento mío le pongo mi sello, que es como una A y una B. No sé, se me hace muy práctico para mí y ya sé que es relacionado hacia mí. Entonces yo creo que Amber es como si mi nombre y mi apellido vinieran en cinco letras. Así que con Amber nos quedamos. La siguiente es, ¿qué perfumista escogerías para la fragancia? O sea, para que fuera tu creación. Yo escogí este señor que van a ver aquí, que es Dominique Ropion. Este señorón hizo estas fragancias. Hizo La vida es bella. Para empezar. O sea, hizo un ícono de fragancia en esta cosa. Hizo esta fragancia de Girl of Now. Ese señor hizo esta fragancia. Que les debo admitir que ya sé por qué lo aman muchas. Ya lo sé. También hizo una de mis fragancias más bestiales. Que se lo agradezco con toda el alma haber hecho esta fragancia. Que es Jungle Kenzo. Que no es una fragancia muy común. Como que de los gustos de todo mundo. No, pero es lo más diferente y especial que han olido. O sea, que he olido. O sea, no sé. Que me transmite muchas cosas. Me lleva a otro lugar. Y me hace como que, no sé, imaginarme en otra situación. Este personaje también hizo muchos perfumes de Paco Rabanne. Hizo Amor, Amor. Y Demasiados Flanker de Amor, Amor. Hizo también Flanker de La Vida Es Bella. Híjoles, ese señor hizo un montón de fragancias. Bueno, yo creo que escogería este gran personaje perfumista para mi creación. Tiene muchos, muchos de mis favoritos. Híjoles, que a mí en lo personal me fascina. La siguiente pregunta es. ¿Siete notas que tendría el perfume? Miren, yo escogí Abatonka, Maracuyá, Almizcle, Sándalo, Jazmín y Naranja. Pero en específicamente a mí la naranja. La mejor naranja que me gusta es este perfume, Armanico. Tiene una naranja amarga y una naranja, no sé si es Tangerina o amarga, no sé. Tiene dos tipos de la naranja. Este perfume, o sea, es como entre dulce, amargo. Híjoles, me encanta esta naranja. Esta de aquí me fascina. El Maracuyá en sí me gusta mucho. En todos los perfumes que he probado en Maracuyá me gustan. No puedo poner uno exacto porque me he dado cuenta que si un perfume tiene Maracuyá, me gusta. Un ejemplo es este de Paris Hilton. Tiene Maracuyá, es súper económico y me encanta. Y se siente espectacular este Maracuyá. Wow, me encanta. Hablando de Abatonka y Almizcle, escogí solamente un perfume que tiene esas notas y es maravilloso. Y es Black Perfecto de Guerlain. Esta fragancia tiene un almizcle que me fascina. Y tiene una Abatonka deliciosa. Me encanta. Me fascina este almizcle que tiene esta fragancia. Me gusta, me gusta. Es de mis almizcles preferidos de las fragancias y que disfruto mucho. Ya que este almizcle es tirando a lo atalcado, pero con más cuerpo. Me tiene no un atalcado cualquiera, sino con más cuerpo. Y de sándalo no pude escoger otro y mejor que este señor que ven aquí. Hay cambio de luces porque aquí están todos los perfumes. El sándalo que a mí más me gusta es de Montgirline. Híjoles, este sándalo es buenísimo. Me fascina. Es súper femenino. Amo los perfumes unisex, pero este sándalo de aquí es hiper femenino. No sé, se me hace una mujer, como diría Don Jeremy, la mujer o la esposa perfecta, esta fragancia. Me gusta. De hecho, les voy a hacer un top muy reciente todavía como fragancias para la esposa perfecta. Son aromas súper femeninos, pero con personalidad. Y esto es una preciosura. Y su sándalo, su sándalo me encanta. Aparte la vainilla y la lavanda, por supuesto, pero el sándalo es me encanta. El jazmín, me encantan todos los perfumes con jazmín. No pude traerme todos, pues porque no, ¿verdad? Iba a ser eterno este video. La siguiente pregunta es, ¿sería nicho, línea privada, diseñador o celebridad? Yo rapidito me fui a diseñador. ¿Por qué? He captado que a veces perfumes de celebridad cuesta muchísimo conseguirlos. A veces fancy, a veces los mismos de Britney son súper difíciles de conseguir. Entonces dije, bueno, yo creo que sería de diseñador. Yo me quedo con diseñador, ni nicho, ni línea privada. No, diseñador. Que sea fácil de conseguir y no tan elevado de precio. Entonces, el siguiente es, ¿de qué casa perfumística pertenecería? Híjoles, aquí sí estuvo muy pesado porque a mí me encanta Lancome, me encanta Guerlain, me encanta Kenzo, me encanta Giorgio Armani. Pero sí me tuve que quedar con una casa y es específicamente, no lo van a creer, no lo van a creer porque yo no soy fan de sus botellas, pero sí de sus aromas, porque hasta el aroma más atalcado y más raro, me suele como decir, no es de mi gusto, pero es un gran perfume. Y me quedaría con la casa de Kenzo, o sea, yo pertenecería a la casa de Kenzo porque trae aromas muy diferentes que me agradan, que me agradan, que no son de que lo hueles en cualquier esquina o con cualquier compañera, nada que ver. Bueno, sigamos con lo mismo, con la siguiente pregunta, que es, ¿en cuántos mililitros vendría? ¿Saben qué? A mí casi me da, o sea, como que siento que me jalo un nervio en el ojo cuando veo que la botella más grande es de 75 mililitros. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué vienen en 75 mililitros? Entonces yo creo que si yo fuera un perfume vendría en una de 100, a como Dios manda, a como eran los perfumes de 100 mililitros para tener más cantidad de producto y utilizarlo, porque no crean, a mí sí me, como que cuando dice 75 mililitros la más grande y digo, híjoles, neta que no, no hay perdón, no hay perdón. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de botella o frasco sería? Miren, a mí me encantan las botellas como que, no sé, con diseños bonitos, algo rarunos, me gustan también, pero si hay algo que yo agradezco y disfruto con toda el alma es esto. Una botella cerca, o sea, no tan específica de así, pero si algo liso, la tapa normalita, que sea algún detallito, que sea acá, pero esta botella dorada y sencilla, me encanta. Yo creo que así vendría yo en un perfume una dorada o negra, pero lisa y sencillita. Esa signa de que acá el bonito que seca, sí me encantan las botellas con muchísimas formas, por ejemplo, el escándal, los de natura, no sé, muchos diseños me encantan, pero si hay algo que yo disfruto es este tipo de botellas por la razón de que me lo puedo llevar de viaje sin pensar que ya se le quedaron las piernas a la tapa de escándal. Entonces, es como que esto a mí me fascina. La siguiente pregunta es, ¿qué famosa tendría de modelo? Miren, aquí escogí dos porque cualquiera de las dos sería para mí una excelente y es una de ellas Kat Dennings y la otra es Victoria Pedretti, algo así. Si las voy a dejar aquí al lado, Kat Dennings me encanta. O sea, antes no la conocía y una amiga me dijo, oye, chécate estos videos y no sé qué, ahí aprecié a ella y me encanta. Y Victoria Pedretti la vine a conocer en una serie de terror y soy su fan, soy su fan. Cualquiera de ellas dos sería lo máximo como imagen de la fragancia. Y la segunda, perdón, y la última pregunta es, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría yo en una fragancia? Yo puse $2,200 pesos porque es lo máximo, lo máximo que yo, yo puedo pagar por un perfume. Como yo sí tengo, o sea, me encanta coleccionar, pero también tengo límites. Entonces yo dije, no, ya pasa ahí del límite, todavía no gano lo suficiente como para decir, no gano lo que gasto, ¿me entienden? O sea, como que todavía no puedo darme ese lujo. Así que yo puse un precio de $2,200 pesos. Se los voy a poner por algún lado en precios de dólares para que hagan su cambio, su moneda. Y en total, ya terminamos las preguntas. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. La verdad, a mí me gustó mucho hacer este tag. Bueno, nomino a varias compañeritas aquí de YouTube que voy a estar muy al pendiente de sus videos. Y una de ellas es Mónica de su canal Perfumática MX. La siguiente es Gaby de Fragancias para Vivir con Gaby. Y la última de ellas es Karen de su canal Mica Aromas. Algún adito por aquí van a aparecer sus fotitos. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos a la próxima. Un beso grande. Les dejo mis redes sociales por algún lado en la pantalla. Al igual, si les gustan mucho los grupos de Facebook, les invito a Glam YouTube que estará el link directo en la cajita de descripción. Un beso grande. Cuídense mucho. Y no se les olvide pasar al video de Pati Reos y de Eloisa. Toda la información en la cajita de info para que no haya ningún pierde. Y le mandan muchos besos de mi parte. Bye. Chau.